¡Venidos! 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 Recuerden que este evento es al beneficio de la parroquia Jesús Divino Maestro y aceptar las cadastras para la donación gracias por su apoyo. ¡No! 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 No, pon la basura, ¿dónde está la bolsa? ¡Cuántas veces la vas a matar a la derecha, se puede ir! ¡Atable, se me llama! ¡Cuántas veces la vas a matar a la derecha, se puede ir! ¡Cuántas veces la vas a matar a la derecha! ¡Cuántas veces la vas a matar a la derecha! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Juega por el otro! ¡Otra! 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 ¡Ya está con el pico! ¡Ya está con el pico! ¡Ya está detrás! ¡Vamos! ¡Es una! ¡Mancho! ¡Mancho! ¡No! ¡1! ¡Ya está! ¡Un ratito! ¡Un ratito! ¡Los ganadores de la primera lucha!